Hola, estamos de vuelta en Pokémon Edición Zafiro y después de mucho tiempo vamos a continuar nuestra aventura por la lluviosa región de Home. Y bien, en el capítulo anterior me había quedado aquí en el Instituto Meteorológico para averiguar qué están haciendo, qué están tramando los del equipo Aqua dentro del Instituto Meteorológico. Que pues según sus planes yo creo que son los responsables de la lluvia que está cayendo aquí. Así que vamos a entrar de una vez al Centro Meteorológico. Sí, canción de malos, aquí deben de estar los villanos. Bien, aquí hay una niña pequeñita, vamos a hablar con ella. Mientras dormía alguien se coló arriba. Ok, acá hay una PC. Replente de hacer efecto, bien. Mira una cámara a descansar. Ok, aquí puedo descansar, ¿puedo curar a mi equipo? Me gusta, me gusta. A ver, ya están curados. Sí. ¿Quién va de primero? Ninja. Porque tiene ventaja aquí. Reto, quitar. También voy a dejar de momento a Zigzagum porque no me va a servir. Y voy a sacar a otro miembro del equipo que lo habíamos dejado reposando un poquito en el PC. Disculpen. Dejar. Aquí lo dejamos. Y el que voy a sacar va a ser Golondrino que se quedó aquí un poco en el PC porque traíamos el huevito, ¿verdad? Bien, una vez hecho esto, vamos a luchar contra los malos. ¿Eh? ¿Qué te haces? ¿Qué haces tú aquí? Pues intentando detenerlos. Bien. A luchar contra Soldado Aquan. Ah, no. Bueno, Soldado Aquan no sé qué decir. Tienen Carvana. Bien. Eh, no sé si tenía dos Pokémon, no solamente uno, así que vamos a aumentarnos el ataque al máximo. Me intenta bajar la velocidad, pero poco le va a servir. Eh, un Dance Espada más. Y creo que ya debe estar listo para aplastar a ese pobrecito Carvana. Que recordemos, Carvana es de tipo agua siniestro. Porque no estaría mal llevar un Carvana, ¿eh? Se ve bonito el Pokémon y creo que evoluciona en este encharpido, que es este tiburón. No estaría mal llevarlo en el equipo, aunque llevaría otro Pokémon de tipo siniestro. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Si sería la mejor opción llevar a un Carvana de tipo agua. No sé si hay otro Pokémon de tipo agua interesante. Y ya la derroté. Yo he perdido. Yo. Sí, he perdido. Oh no, qué bronca me va a caer. Creo que voy a echarme una siesta para olvidar todo. Bien. Qué bien. Y si llegamos este por atrás y lo sorprendemos... El jefe está interesado en la investigación que están realizando. Aquí, por eso nos ha enviado. Quítate de en medio. Pues, ahorita terminando el combate voy a ver si puedo revisar las computadoras. A ver si dicen alguna información interesante. Un Zumbat. Uf, esta no me gusta. Danza espada. Otra cosa también es que no llevo a ninguno de tipo eléctrico. Y sé que tal vez eso pueda joder un poquito más adelante, ¿no? En algunos otros combates que no lleven ningún Pokémon de tipo eléctrico. O alguien que sepa algún ataque de tipo eléctrico. Que, por cierto... Ay, rayo confuso. Que recordemos que el líder de gimnasio de Ciudad Malvalona... Erico, se llamaba. Me dio rayo, me parece. Bien, voy a intentar aumentar al máximo mis estadísticas. No puedo porque se va a confundir. Demonio, cierto. No debí haberme subido mucho más el ataque. Ok. Si fallas esto, mueres, Nicada, ¿eh? Que obviamente es lo que va a ser, ¿verdad? Sí. Es obvio. Bien. Ya, esto ya... Ya, a estas alturas esto ya no me sorprende. Eh, bueno, Númel adelante. Eh... ¿Cuál? Porque a Magneto no le podemos hacer un Zubat. Porque está volando. Ahí está. Bien, bien. Me gusta Númel. También tiene bastante... Bueno, es que la diferencia de nivel es bastante alta, ¿verdad? Pero me entienden. Es... Bueno, es bueno. Tierra a fuego. Debilidad al agua. Mientras no me encuentre con un gimnasio de tipo agua. O que no esté luchando contra el equipo aqua, ¿verdad? Todo estará perfecto. Eh... Pues sí, no, pero bueno. Tampoco son tan brillantes. Y no traen Pokémon de tipo... De tipo agua. Aunque se llamen el equipo agua. Aunque eso tiene sentido, ¿verdad? Porque... Si aman tanto a los Pokémon acuáticos... Que trae... Porque... Subyugar y hacer que se peleen Pokémon acuáticos... Tiene un poco de sentido, ¿no? En su lógica. Bueno, claro. Sí, esa es su lógica. Perfecto. Ya he derrotado a este soldado. No me lo creo. Me has vencido. Me quetrefe. Sí, así es. No hay nada que nuestro jefe no sepa. Pero yo solo... Pero yo soy un soldado. ¿Cómo voy a saber lo que tenía que...? Eh... No sé qué digo. Bien. No. Las computadoras, al parecer, no se pueden inspeccionar. Voy a ver los libros. Y antes de eso también voy a curar un poquito algo. Pobre Nica de que se... Mantoso litio, pobre. Bien. Vamos a leer los libros. A ver si tenemos información sobre el centro meteorológico. Nel. No. No me dejo interactuar con los libros. Ni con la computadora, ni con nada. Así que no tendremos información del centro meteorológico. Au. El instituto ha creado un tipo de Pokémon que tiene algo que ver con el tiempo. Venimos a por unos cuantos. Ok. Bueno. Tiene sentido. Este plan tiene más sentido que el volcán. Si son Pokémon que... De cierta forma pueden controlar el clima. Pues... Y sus planes son inundar al planeta. Si consiguen este Pokémon... Muchos. Excesivamente. Muchísimos. Ah. Utilizó aullido. Ok. Sorpresa. ¿Puedo hacer sorpresa? Sí. Bien. Pues sí. Como les digo. No es que no tiene sentido. Aún con... Todos los Pokémon supongo que del mundo. No tendría agua suficiente como para inundar al planeta la magnitud que ellos quieren. Así que su plan sigue siendo muy estúpido. Podrían en dado caso llegar a inundar la región de Hoenn. Ahí sí. Ahí sí. Pero en cuanto al mundo completo... No... No lo veo. No veo claro. No veo claro. Bien. Un Finta y caerá... Carvana. Creo. Sí. Pero me voy a hacer daño por la piel tosca de Carvana. Su habilidad. ¿Verdad? Ah. Pues no. No tenía la habilidad piel tosca. Bueno. Mejor para mí. Si me júnteme que 3G nos está chafando el plan. Chafando supongo que es arruinando. ¿No? Si los Pokémon creados aquí pueden controlar el tiempo a voluntad. Los del equipo Aqua lo necesitamos. ¿Ven? Era para lo que les estaba diciendo. También es un plan estúpido. Somos el equipo... El equipo Aqua. Aparecemos allí donde hay algo extraordinario. Sí. Y lamentablemente ustedes no son extraordinarios. Soldado del equipo Aqua. Ni siquiera tiene nombre. Bien. Podría ser otro Danza Espada. Pero visto lo visto. Mucho para vida. Porque puede ser aullido y... Cambiarme de Pokémon. Bien. Listo. Porque... Ninjas es bastante rápido y... Considerablemente fuerte. No tendría mucha dificultad. ¿Quién sigue? O un Zubat. Aquí... Si está el problema. ¿Verdad? Corte. Que aún no he encontrado al quita movimientos. Tampoco es que he hecho mucho. Ni siquiera subí de nivel en estos días. No subí. Bueno. En esta semana pasada que no subí... Vídeos. No. La verdad no estuve leveleando ni nada. Son los niveles del último capítulo. Así se quedaron. Y... Pues nada. Vamos bastante bien. En cuanto a niveles. Ya saben que en cuanto a niveles de... NPCs. Vamos excelente. Pero... Cuando vamos contra líderes de gimnasios. Si hay que aumentar un poquito los niveles. Porque pues obviamente son los líderes de gimnasios. Es la... La... La élite, ¿no? Bueno, no. La élite es la de la... La liga de Pokémon. Son... Son los mejores. Me has parado los pies. Sí. Sí. No tienen ni idea de lo que... El equipo Aqua estamos planeando. Fuera de mi camino. Pues tienes todo el camino limpio. Bien. Esta era... ¿Cómo se llamaba? Jojojojojo. Vas a mar... A mezclarte en los asuntos del equipo Aqua. Entonces o no tienes miedo o no tienes idea. Eres tan dulce que empalagas. Voy a darte una buena tunda. Ok. Vamos a ver quién sale... Tundado. ¿Existe esa palabra? Oh. Contra Administradora Silvina. Ok. Esta era la Silvina. Carvana. Bien. Entonces aquí me va a dar chance de hacer esto. Ajá. Voy a subirme todo porque... Carvana no tiene nada que hacer contra Messi. Sí. Tiene mordisco. Mordisco o triturar. Mordisco. Creo que tiene mordisco. Pero mordisco lo mucho que es me baja el ataque. No. La defensa. Sí. Mordisco... Baja la defensa o retrocede. O es triturar. Creo que mordisco retrocede y triturar baja la defensa. Creo que es así. No tiene más sentido porque triturar es como que lo muerde más, ¿no? Valga la ronada y ya lo tritura. Y... De alguna forma le quita escudo o algo por el estilo. Bien. Con mi ataque al máximo. Chupa vidas. Y... Listo. Adiós. Carvana. Cayó el Carvana. ¿Quién más sigue? Si el todo es que ya se me hace daño. Ah. Solo tiene dos. Mid llena. Bueno. Me bajó el ataque. Pero... Creo que eso da igual. Eh... Chupa vidas. Y... Si no cae de uno que... Lo dudas. No. Se cae. Listo. Creo que la he machacado a ella. Lo siento Silvina. Date a Silvina. Bien. Jojojo. Eres tan fuerte que agobias. Sí. Así es. Jojojo. No has... Nos has chafado los planes. Y no tenemos plan B. Habrá que pensar en algo. Pero esto no es lo último. No es la última vez. Tú irás a hablar del equipo Aqua. Que lo sepas. Gracias. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Quiero agradecértelo. De algún modo. Así que voy a darte un Pokémon. Ah. Parece que no tiene sitio para este Pokémon. Ok. Al parecer era... O es... Quiero hablar con nosotros... Ey, ey. Quiero hablar con nosotros científicos de ella. Así que voy a intentar salir y regresar. Para ver si ya se acomodan en su sitio. Y sí. Eh... Supongo que es el Pokémon que venían a buscar ellos. El tipo malvado. Que por alguna extraña razón nos lo van a dar a nosotros. Bien. Bien. No. No puedo hablar con los otros tipos de allá. Así que me largo. Se halla interesante que pueda cambiar el clima o algo así. Pero... De momento... De momento no... No me interesa la verdad. Miren. Estamos aquí. Hay una PC cerca. Voy a... Dejar uno para... No. No quiero dormir. Estamos aquí cerca. La PC aquí está. Así que voy a dejar uno de mis Pokémon. Para verlo. Y así que no se me olvide. Colondrino, lo siento. No hiciste nada en este capítulo. Bien. Vámonos. Y así a ver si puedo hablar un poco más. Y que me digan algo sobre el centro meteorológico. Porque es muy extraño que en el museo sí me digan... Me dejen interactuar con muchos objetos. Y aquí no. Se me hace muy extraño. Gracias. Nos has salvado. Estamos agradecidos. Quiero agradecértelo de algún modo. Así que te voy a dar un Pokémon. Al recibió Casfor. Casfor. Sí. Este Pokémon cambia de forma según la condición meteorológica. Hay un montón de ellos en el instituto. Este es para ti. Ok. A ver. El Pokémon. Tiene un objeto. Objeto. Datos. Tiene los datos. Perfil del entrenador. Ajá. Tipo normal. Habilidad. Predicción. Cambia con el clima. Ahí está. Lo que cambiaba. Naturaleza Modesta. Agua Mística. Que aumenta los ataques de tipo agua. 70 de puntos de salud. Ataque 36. Defensa 46. Seca especial 46. Defensa especial 45. Velocidad 46. Pues a comparación del resto del equipo es un poquito más rápido que Cameroot. Podría llevarlo por ser de tipo agua, pero eso significa que... A ver, ¿qué ataques tiene? Nieve polvo, danza lluvia, danza lluvia, día soleado y granizo. Danza lluvia cambia a agua, día soleado a sol, granizo a hielo y solo tiene nieve en polvo de ataque como tal. O sea, sería la cuestión de probarlo, ¿no? Probarlo en un combate, es más. Para que no digan que no soy, que no soy, que no soy, que no soy, que no soy. Lo vamos a probar en un combate. Antes de eso también vamos a revisar la Pokédex de Castform. A ver, ¿quién nos puede hablar sobre ella? Sobre él. Bueno, ella porque era hembra. Ok. Bueno. Castform. Castform. Aquí está. Bien. Castform, número de la Pokédex, 142. Pokémon, clima. Altura, 30 centímetros. Peso, 80 kilogramos. Gramos, 80 gramos. Castform se vale del poder de la naturaleza para transformarse en el sol y en nubarrones cargados de lluvia. O nieve. El tipo de este Pokémon varía según el clima. Ok, lo que me dijeron básicamente. Perfecto. Entonces, para que este Pokémon cambie, supongo que agua gustará danza lluvia, fuego a día soleado y nieve. El granizo sería de tipo hielo. Entonces vamos a probarlo con un Pokémon salvaje. Ok, una vez. Un Odil. Bueno. Mal que me transformen de tipo agua. Pero tengo nube en polvo, así que eso debería ser útil. Ok, se transformó. Y si yo ahora hago granizo. Es bastante rápido. Bueno, modestamente rápido. Está a nivel 25. Eso ayuda porque tiene que poner el clima primero. Paralizador. Eso sí no me gusta, ¿verdad? Pero ahora se supone que soy de tipo hielo. Así que mi golpe de granizo tiene stab. Y el granizo obviamente no me hace daño a mí. Le hace daño a él. Eh, nieve en polvo. Ha sido... ¿Qué hace nieve en polvo? ¿Cuánta vida le baja? Bien, porque es muy eficaz. Con stab. Y supongo que... El... La... La... Por ejemplo. Cuando hay... Hace lluvia. Eh... Los... Los ataques de tipo agua se ven aumentados. Cuando es sol, los ataques de tipo fuego se ven aumentados. El granizo golpea al enemigo. Por lo cual supongo que no tiene ningún otro efecto secundario, ¿no? Que aumente los ataques de tipo... De tipo... Hielo. Hielo. Porque ya tiene como efecto secundario golpear... Ah... A la vez... Al adversario. Así que no tendría sentido de que tenga... Que aumente los ataques. Porque sería súper... Súper roto, ¿no? Ah, ya, ya puedo hablar con la demás gente. Bien, perfecto. Y otra cosa. ¿Cómo se transformará en tormentas de arena? ¿También habrá una transformación para tormentas de arena? ¿No? Porque... Es clima, obviamente. Hola. Nos ha salvado. Lo que no... Lo que no logro entender es lo que... Poder... Pretenden los del equipo Aqua. Pues... Hacerse inundar el mundo. Al profesor le encanta la lluvia. Eso es un hecho. Pero si sigue lloviendo así tendremos problemas. Esto también es un hecho. Por eso el profesor está estudiando cómo hacer buenos usos de la lluvia. Bueno, pues hay muchos usos buenos para la lluvia. Básicamente todos, ¿no? Usarlos como agua potable, agua para las plantas, para los sembradíos. He investigado la lluvia durante años. Pero es ridículo creer que el hombre puede cambiar el tiempo a su antojo. El hombre, no. Los Pokémon, sí. Bien, es todo lo que me dice, así que... Sí, siempre me ha parecido interesante cómo los Pokémon tienen el poder de controlar el clima. Por ejemplo, aquí utilizar la lluvia o sacar el... que salga el sol. Es algo curioso. Curiozón. Bien, ahora... ¿Dónde está el Pokémon? Pokémon aquí. Para ver dónde nos tenemos que dirigir ahora. Bien, según el Pokémon es ir hacia arriba. Seguir la ruta 119. Y llegar hasta la ciudad Arborata. Bien. Entonces, desde el puente del Instituto Meteorológico, yo me despido. Muchas gracias por ver. Ya saben todo lo que digo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente capítulo. Like si quieren. Y... Célula. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.